El almacenero y su familia muertos. Un policía muerto y otro herido. ¿No le parece que pasa algo, Baygorria? ¿No sabés jugar al truco? ¿No sabés jugar? De la cicatriz en la cara es Foster, el otro es Román. Son dos bichos sin alma. ¿Y el otro? Ni la más puta idea. No sé para qué haces esto si no te da el estómago. Yo quiero tener algo, algo mío, y con ello voy a poder. ¡Hijo de puta! ¡Vos no sos jefe de nadie! No se preocupe. ¿De qué se preocupa es el gobernador, que está pidiendo justicia en los diarios? ¿Qué mierda estás esperando? ¡Dale! Te decís una palabra más y te juro que te reviento la rodilla de un escopetazo. El dolor Janis, señor, anda a la casa del doctor. ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos al fuego! ¡Paren! Se me hubieran metido estos hijos de mi puta carajo